Y la lista de los más buscados en Ibagué. Resulta que uno de estos personajes estaba en el municipio de Soacha. La policía ayer en horas de la tarde lo interceptó, lo capturó. Y escuchen ustedes mismos lo que nos contó el coronel Gualdrón, el comandante de la policía de Cundinamarca. Conocido con el alias de Michael. Esta persona aparece en el cartel de los más buscados de la policía metropolitana de Ibagué, requerido por los delitos de concierto para el inquir, tráfico y fabricación y porte de estu...